Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Comidas Saludables. ¿Cómo andan mis chicas? ¿Cómo andan mis cocineritas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo una receta riquísima, súper fácil de hacer. Les va a encantar. Es con pescado, la verdad que súper saludable. Son unos rollitos de filet de merluza a la cacerola que hace un montón tenía ganas de hacer y me salieron súper riquísimos y exquisitos. La verdad que no se pueden perder esta receta porque además de ser muy saludable es súper fácil de hacer. Como siempre digo, se cocina sola porque es meter todo en la cacerola y dejar que se haga y salió exquisito. La verdad que era una de las recetas que tenía pendiente y tenía muchísimas ganas de hacer. Y bueno, hoy la hice y la quería compartir con todas ustedes para que la vean, para que la hagan porque está deliciosa y espero que les guste mucho. Y bueno, vamos con la receta a ver cómo salen estos rollitos de filet de merluza a la cacerola. En una cacerola, yo estaba usando la cacerola Essen, vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a empezar a saltear un diente de ajo cortado bien picadito. Así como estoy haciendo yo acá en el video. Ahora le vamos a agregar una cebolla también picada. Bueno, así. Y lo vamos a empezar a saltear con el ajo. Vamos a agregar también un pimiento rojo picadito, chiquitito. Y vamos a ir revolviendo todo bien. Le damos a agregar una lata de tomate. Yo le puse tomate pelista o tomate cubeteado, como quieran. O si también, si quieren, le pueden agregar el tomate natural, también cortado en cuadraditos o cubeteado. Lo pueden agregar con un poquito de salsa para que le dé un gustito rico. Y mientras vamos revolviendo esto, si se quieren suscribir a mi canal, que es gratis, le dan clic en el botoncito rojo y activan la campanita de notificaciones. Así que cada vez que yo suba un video nuevo, YouTube les va a avisar. Y no se pierda ninguno de mis videos. Acá le estoy echando, como siempre les digo, agua hirviendo para que no se nos corte la preparación. Y se empiecen a cocinar nuestras verduritas. Muy bien, así. Vamos a dejar que se cocine todo bien. Y ahora sí, yo les voy a agregar primero las batatas, que son más duras que las papas. Las vamos a cortar bastante gruesitas, como para que no se nos rompan cuando después pongamos el pescado y todo. Y ahora le vamos a agregar las papas, también cortadas así, ven, que estén gruesitas. Para que no se nos rompan después y no se nos deshagan todas. Si las cortas muy finitas, después se deshacen todas y no las encontrás. Vamos a empezar a condimentar. Le pueden poner una cucharada de sal. Dos cucharadas de orégano, o le pueden poner este condimento para pizza, o le pueden poner provenzal. Yo le puse orégano y condimento para pizza. Para que le dé gusto. Y dos cucharadas de pimentón dulce, para que le dé un poco de color también. Y bueno, revolvemos bien todo. Procuramos que las papas y las batatas estén bien sumergidas en el caldo. Y tapamos y dejamos cocinar hasta que las papas y las batatas estén tiernas. Mientras tanto, vamos a ir enrollando nuestros pescaditos. Vamos a agarrar un filet y le vamos a espolvorear por arriba un poquito de provenzal, para que tenga gusto rico. Así, como estoy haciendo yo. Y los vamos a empezar a enrollar, como si fueran unos rollitos. Así. Y con la ayuda de un escarba diente, los vamos a sujetar, para que no se nos desarmen. Así. Muy bien. Y los vamos a colocar en una plaquita, para hacer el resto de los pescaditos. Y así, con todos nuestros filet, los vamos a ir enrollando, poniéndole provenzal y enrollándolos. Y así, con todos nuestros filet, los vamos a ir enrollando. Una vez que los tenemos así, todos enrolladitos, los vamos a llevar a la heladera. Y nos vamos a ir fijando si están las papas. Una vez que las papas y las batatas estén tiernas, vamos a colocar por más o menos 10 o 15 minutos nuestros pescados, porque esto se hace rapidísimo. Así que, por eso vamos a dejar que se cocinen bien las papas y las batatas, para que no nos queden crugas, porque el pescado se hace muy rápido. Así que, vamos a empezar a poner nuestros rollitos, ahí por en medio de las papas, le van haciendo lugar. Así, procuren que queden bañados en el caldo y en las papas y en todo, para que se puedan cocinar bien de todos lados. Entonces, hago el lugarcito y los voy metiendo ahí, les pongo un poquito más de agua para taparlo bien. Y tapamos otra vez. Y así nos queda el plato terminado. No me digan que no se ve delicioso. Espero que les guste mucho y que hagan esta receta, porque está exquisita y es súper fácil de hacer y súper saludable. Bueno chicas, esa fue la receta del día de hoy. Estos riquísimos rollitos de filet de merluza a la cacerola, súper fáciles de hacer, súper saludables. La verdad que no llevan mucho tiempo de cocción. Ya saben, es hacer primero la salsita, después cocinar bien las papas y las batatas, para que estén bien en su punto. Y por último, agregar el pescado, que es lo más fácil, lo más rápido que se hace. La verdad que me gustó mucho trabajar con pescado, porque es súper fácil de hacer y súper rapidísimo, para cuando tenés que correr con el tiempo, como hago yo a veces. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Ya saben, si les gustó la receta o les gustan mis videos, me lo dejan en los comentarios. Si les gusta el pescado, si les gusta el filet de merluza como a mí. A mí la verdad que este tipo de pescado me gusta hacerlo en estas comidas, así tipo a la cacerola o al horno, que también tengo un video que se lo voy a dejar sugerido por acá, que también es filet de merluza al horno con unas papas también por arriba. Muy rico, así que les voy a dejar en los sugeridos esa receta para que la vean, que es bastante antigua, porque es una de las primeras que hice en mi canal. Pero está súper buenísima y es súper saludable también y les va a encantar. Así que se la dejo por acá sugerida para que la vean. Así que bueno, me dejan en los comentarios abajo qué les pareció esta receta y si les gustaría que haga más recetas con pescado, así yo puedo tener más ideas y hacerlas. Y bueno, si les gustó este video, me dan manito para arriba, un like por favor, y lo comparte con toda la gente que quieran, con sus familiares, amigos, con vecinos, con quien quieran, con conocidos, que les pueda llegar a interesar mi contenido y que quieran comer comidas saludables y ricas, caseras. Así que compártanlo con quien quieran, que yo estoy agradecida. Y bueno, les dejo abajo en la cajita de información todas mis redes sociales. Ya saben que estoy abriendo un blog en WordPress nuevo que se llama Comida Saludable Cocinando con Mari. Así que ya saben, si no se suscribieron, suscríbanse ya que es gratis. Le dan abajo al botoncito rojo, le dan click y apretan la campanita de notificaciones. Así que cada vez que yo suba un video, YouTube le va a mandar un mensajito y les va a avisar. Así no se pierda ninguno de mis videos que están muy buenos. Y bueno, si ya me siguen y están suscriptos, no se pierdan ninguno de mis videos que están buenísimos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho también el blog nuevo que hice, que se los voy a dejar también sugerido por acá arriba, para que lo vean si no lo vieron. Es un blog diario de mi vida. Espero no haberme olvidado nada más. Les mando un besote grande a todas mis cocineritas. Y nos vemos la próxima semana con otra receta saludable. Los quiero mucho. Cuídense. Chau. Hasta luego.